¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale, Pipi! ¡No! ¡Eso es maldad! ¡Eso es maldad! ¡Qué maldad! ¡Jugá limpio, Javi! ¡No, fue malísimo! ¡No jugás limpio! ¡No jugás limpio! ¡No jugás limpio! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guarda! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Chao! ¡Tengo fuera! ¡Ay! ¡Me duele el borde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Pico, Pico, toma el 8 Pico, 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 Pico Pico, Pico, Pico Pico, Pico, Pico 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 Pico Pico, Pico Pico, Pico Pico Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico, Pico Pico, Pico Pico, 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 Pico Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico Pico, Pico, Pico Pico, 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 Pico Pico, 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 Pico Pico, 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 Pico Pico, 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 Pico Pico, 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 Pico Pico, 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 Pico ¡Gracias! 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 ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta, Fueron. Amarista, juees. ¡Toda! Apay, argalocin 1 defra, Colón. ¡Nos perdamos pie con esta fruta, dale! ¡Juego rápido! Juega, juega, juega 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 Juega Juega, juega 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 Juega, juega Juega, juega Juega Juega, juega Juega Juega, juega Juega, juega 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 Juega, 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 juega, juega Juega, juega Juega, 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 juega Juega, juega ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Bueno, Lama! ¡Oh, caraco, gol! ¡Bueno, mira, pilota! ¿Asi? ¡Gol! ¡Quiero poder, señor! ¡Quiero poder, señor! ¡Buenas, muertas! ¡Fuera! 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 Santana- crystals ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!